veamos el problema número 7 al solucionar la ecuación logarítmica de x más 7 en base 2x menos 1 el resultado es 2 para desarrollar de manera eficiente este problema vamos a ver las partes de un logaritmo por ejemplo tenemos el logaritmo de a en base b igual se me ocurre igual a n vamos a averiguar cómo se llama cada una de estas letras el b por si acaso se le llama base el a se le llama argumento y esta n tiene un nombre que ya lo sabemos que en este caso sería el logaritmo entonces si lo llamo a alguna letra de estas el logaritmo se refiere al resultado el a es argumento y el b es la base pero nosotros queremos saber cómo se desarrolla cierto entonces te voy a dar un trucazo siempre hazlo de manera antihoraria de esta forma como si el b va a quedar elevado a la n y este resultado es igual a o sea es igual al argumento pero te doy un dato clave te sugiero siempre copiar primero el argumento entonces voy a copiar la letra bajo la igualdad y desarrollo b elevado a la n tú dirás no pero mejor déjelo como b a la n igual a sí pero yo te sugiero bajar el a bajar el igual y desarrollas b a la n porque porque puede ser de que la base en este caso sea mayor que 1 o esté entre 0 y 1 y además esto ya no sea una ecuación sea una inequación que pasaría mira el logaritmo de a en base b supongamos que es mayor que n y me estén diciendo que la base está entre 0 y 1 y otro caso muy distinto cuando la base es mayor que 1 y me den el mismo bueno los mismos tipos de letra a y b y mayor que el resultado va a ser distinto totalmente entonces cuando está la base entre 0 y 1 pues fácil esta base que tú ves va a de alguna manera cambiar el sentido del símbolo de la ecuación entonces yo te aplicas el trucazo no yo te he recomendado bajar el a pero el sentido del símbolo lo cambias o sea ponle un ojito como si fuera un partner que está mirando a la izquierda ahora mira la derecha y el desarrollo es el mismo no b a la n pero qué pasaría si la base es mayor que 1 pues fácil bajo el a y el sentido del símbolo no cambia entonces lo bajas ahí y quedaría b a la n pones su ojito no ahí está el padmao excelente entonces aquí tienes tres casos distintos pero bueno el ejercicio está fácil no nos han tomado simplemente una ecuación veamos cómo se soluciona por lo tanto en el problema planteado el logaritmo de x más 7 en base 2x menos 1 igual a 2 pues el desarrollo está sumamente fácil correcto bajamos el argumento que vendría a ser x más el valor de 7 y lo igualamos a la base elevado al logaritmo correcto así habíamos quedado no o sea 2x menos 1 y todo elevado al cuadrado entonces como nos quedaría fácil x más 7 lo bajo esto vendría a ser igual a un binomio elevado al cuadrado como quedaría mira te voy a hacer un trucazo no eso sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado quién es el primero 2x este es el primero es el primer elemento el segundo elemento es 1 bajamos aquí 2x nuevamente y 1 recuerda a cuadrado b cuadrado menos dos veces a por b ok entonces esa es la fórmula de un binomio al cuadrado como nos quedaría x más 7 sería igual cada elemento queda elevado al cuadrado por lo tanto sería 2 al cuadrado 4 4 que x cuadrado porque aquí es 1 1 por 2 2 menos 2 por 2 4 por 1 4 y agrego x más 1 al cuadrado 1 voy a procurar que me quede un 0 ya sea a la derecha o a la izquierda entonces voy a dejarlo el 0 a la izquierda porque este x me conviene pasar a restar al negativo 4 x quedándote 4 x cuadrado menos 5 x verdad porque esto es positivo pasa como negativo el 7 positivo pasa también como negativo quedándonos así el valor de negativo 6 correcto 7 positivo pasa como negativo negativo 6 listo nos quedó una ecuación de segundo grado podríamos aplicar el aspa simple entonces nos quedaría 4 x cuadrado menos el valor de 5 x menos el valor de 6 y todo igual al valor de 0 bueno vamos a aplicar un pequeño aspa simple no como si vamos a los extremos el primero y el último los vamos a desdoblar en dos cantidades que multiplicadas pues nos den estos números no y claro por él por algo se llama el método aspa simple no en este caso multiplicamos así en x en aspa y el resultado me debe dar que el del centro por esa razón aquí vamos a encontrar dos resultados de este aspa y la suma de ellos te debe dar el centro que vendría a ser menos 5 x veamos aquí la descomposición desde ya va a ser x x la duda es si puede ser 2 2 para que la multiplicación te sea 4 o puede ser 4 1 porque x por x es x cuadrado vamos a intentar con 4 y 1 porque si intentas con 2 y 2 no creo que te salga luego el 6 hay posibilidades de 6 1 o puede ser 3 2 voy a intentar con el 3 y por acá el 2 o puede ser 2 3 habría que ver con cual de ellos me sale negativo 5 x como es negativo hay que asumir si puede ser negativo el 3 o el 2 yo viendo aquí las posibilidades le voy a dar negativo al 2 y positivo al 3 por qué razón 4 x por menos 2 nos saldría negativo 8 x un x por 3 nos quedaría 3 x mira más con menos en este caso se van a restar y gana el signo del número mayor que fue del 8 por lo tanto si la diferencia es menos 5 x correcto entonces cuánto sería por lo tanto tus factores primos recuerda que se trasladan los resultados de forma horizontal así mira horizontal sea quedándote 4 x más 3 todo por un x o sea x menos 2 y todo igual a 0 ok cada factor primo estos se le llaman factores primos se van a igualar a 0 veamos quedándonos así 4 x más 3 igual al valor de 0 y x menos 2 igual a 0 4 x vendría a ser igual a negativo 3 por lo tanto x vendría a ser igual a negativo 3 cuartos y también x podría ser el valor de 2 porque esto pasa como positivo tenemos dos posibles respuestas podrían ser las dos respuestas o podría ser una o ninguna también entonces habría que reemplazar en nuestro logaritmo inicial como si tenemos el logaritmo de x más 7 en base 2 x menos 1 igual a 2 vamos a reemplazar cada uno de estos valores con cual tiene concordancia con cual tiene lógica veamos por lo tanto nos quedó que x es igual a menos 3 cuartos y x es igual a 2 pero vamos a agregar otra cosita recuerdas que al inicio te expliqué el logaritmo de a en base b igual a n tenemos que tener en cuenta algunas pautas que cada una de estas letras cumple con algunos valores determinados como así que el valor de a si o si debe ser mayor que 0 o sea puede ser enteros pueden ser fracciones pero la cuestión es que sea mayor que 0 esta letra b también debe ser mayor que 0 pero de por si debería de ser diferente de de 1 o sea como si mayor que 0 y diferente de 1 o sea que el b te acuerdas que te expliqué esta parte puede estar entre 0 y 1 o también que el b sea mayor que 1 eso quiere decir diferente de 1 está entre 0 y 1 en ese rango porque debe ser mayor que 0 o puede ser también mayor que 1 recuerdas que cuando estaba entre 0 y 1 el sentido del símbolo cambiaba en una inequación y cuando era mayor que 1 pues no cambiaba ok y también hay otro requisito respecto a n bueno que este es fácil que esta letra n que es el logaritmo pertenece a los reales o sea puede ser cualquier número enteros, fracciones ya sea positivas, negativas, raíces lo que sea eso sí imaginarios no porque dice real ok ahora recordando entonces esta parte teórica pues vamos a empezar a reemplazar los valores por ejemplo para el valor de x negativo 3 cuartos que pasaría para x igual a menos 3 cuartos vamos al logaritmo al logaritmo de x más 7 y en base 2x menos 1 siempre hace esto cuando de alguna manera hay es un valor de x en un logaritmo y haya una variable en el a o haya una variable en el b o sea en el argumento o en la base trata de reemplazar verificar si cumple o no el logaritmo no te quedes con ese valor de x final siempre asegúrate entonces si x es menos 3 cuartos hay que reemplazar esto por lo tanto me estaría quedando logaritmo de menos 3 cuartos más 7 en base 2 por menos 3 cuartos y menos 1 ya bueno vamos a verificar no importa si te dice 2 la cuestión es que esto sea un valor mayor que 0 y esto también un valor mayor que 0 entonces nos quedaría logaritmo de negativo 3 cuartos más 7 bueno el 4 pasa a multiplicar a 7 sería 28 menos el 3 quedaría 25 cuartos bueno si 25 cuartos es 6 coma tantos bueno lo sobrepasa al 0 ahora el de acá nos quedaría mitad 1 mitad 2 nos quedaría negativo 3 medios y menos 1 eso vendría a ser negativo 5 medios o acá hay un error entonces esta base de alguna manera no puede ser tomada porque es menor a 0 por lo tanto este valor de menos 3 cuartos no puede ser considerado ok ahora vamos a probar con el valor de 2 para el valor de x2 tendríamos logaritmo de el valor de x más 7 nuevamente se copia logaritmo de 2x menos 1 igual al valor de 2 y reemplazamos por lo tanto esto nos quedaría logaritmo de 2 más 7 en base 2 por el valor de 2 menos 1 veamos si nos sale 2 nos quedaría logaritmo de en este caso sería 2 más 7 9 2 por 2 4 menos 1 3 será correcto que sea 2 claro que sí porque 3 elevado al cuadrado nos daría el argumento que sería el valor de 9 entonces por lo tanto el conjunto solución solamente vendría a ser el valor de 2 y así tendríamos que marcar la alternativa de x igual a 2 pasamos a problema número 8 resolver x a la x a la 49 igual a 7 a la 7 a la 6 bueno para desarrollar este problema vamos recortando algunos criterios básicos como son a elevado a la x igual a elevado a la y recuerda que en una igualdad a bases iguales las bases recuerda que es esta el a y el a que se van a hacer los exponentes también se se igualan entonces x vendría a ser igual a y hay un segundo criterio también que debes de recordar que a la a es igual a b a la b ya que pasa que a la izquierda de la igualdad resultan siendo iguales en la base y en el exponente al igual que a la derecha base y exponente entonces que se concluye que a vendría a ser igual a quien a b ok nada más eso es o sea los exponentes vendrían a ser iguales y las bases también tiene lógica cierto pero 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 acá te voy a colocar una excepción no en todos cumple ok entonces aquí si se puede dar el caso de que a es igual a b pero no para todos para quien no cumple por ejemplo en este caso no cumple no cumple para esta siguiente igualdad que es un medio elevado a la un medio e igual a un cuarto elevado a la un cuarto si le das solución a un cuarto elevado a un cuarto vas a ver que te sale un medio elevado a un medio pero a lo que voy es que no podemos decir que un medio es igual a un cuarto si es que aplicamos este criterio entonces sería incorrecto por lo tanto para este caso no cumple ok pero no trato de decirte que no lo hagas a igual a b hazlo pero te digo que para este caso no cumple o sea para todo no entonces antes de empezar ya la solución del problema también quiero que recalquemos algo no por ejemplo yo te digo a elevado a la z este z que vendría a ser el exponente de quien de a y si yo te digo a a la z y por ejemplo acá a la m quien sería el exponente de a el exponente de a es todo esto z a la m ojo que es muy distinto decir a elevado a la z paréntesis elevado a la m porque el paréntesis simboliza multiplicación esto vendría a ser a a la z por m sin embargo esto está amarrado esto sigue siendo a a la z z a la m son totalmente diferentes ok listo habiendo recalcado ello porque te voy a hablar en este problema acerca de quién es el exponente de la base y ya me vas a entender ok vamos dándole solución entonces nos piden resolver x a la x a la 49 igual a 7 a la 7 a la 6 bueno con la parte teórica te he dado una pequeña introducción y también noción de cómo poder desarrollar este problema mira vamos a tomar al x a la 49 que vendría a ser del exponente de quién de x porque está amarrado cierto entonces en la segunda propiedad que te expliqué tratamos de que la base y el exponente se vean igual al igual que también a la derecha de la igualdad cierto entonces aquí como el exponente es x a la 49 voy a procurar que la base y el exponente se vean igual como si agregando lo que cosa para que se parezca el exponente a la base que es lo que le falta deberíamos agregar el 49 para que esa base y exponente se vean igual como si o sea copio el x voy a agregar un 49 por acá en forma de multiplicación se puede si ahí está aquí en al x a la 49 que está al lado mira he agregado un por 49 se puede si porque eso funciona como exponente entonces el otro 7 que es 7 y acá hay un 7 a la sexta lo estoy moviendo un poco nada más también voy a agregar un 49 en forma de multiplicación también se puede si porque debe ser equitativo a la izquierda a la derecha ok puedo sacar raíz puedo elevar un exponente que es en este caso 49 estoy elevando a la base tiene que ser repartido entonces no pasa nada ahora te acuerdas que te había hablado de la multiplicación eso se podría transformar como un paréntesis porque yo lo podría dejar como x a la 49 paréntesis que simboliza multiplicación elevado a la x a la 49 9 y no pasa nada mira esto paréntesis simboliza 49 por x a la 49 y esto vendría a ser igual a 7 elevado a la 49 tú dirás voy a agrupar 7 a la 49 sí pero espera como yo quiero que abajo sea la base y arriba que es el exponente se vean igual aquí también entonces voy a separar este 49 ¿cómo así? lo separo pues en un 7 por un 7 me conviene y aquí agrego por el 7 a la sexta mira entonces yo podría agrupar el 7 a la 7 y de a la vez también aquí multiplicar ¿no? a bases iguales sumar sus exponentes con el 7 a la sexta y quedándome por aquí lo podríamos hacer x a la 49 todo elevado x a la 49 y todo esto vendría a ser igual a 7 elevado a la 7 y paréntesis también el 7 elevado a la a 7 mira a ambos lados se ven igual base y exponente base y exponente entonces podríamos decir que x a la 49 vendría a ser igual a qué a 7 a la 7 todo esto ¿no? así de fácil así de básico entonces tendríamos x a la 49 vendría a ser igual a 7 a la 7 ¿ok? ahora podríamos sacar raíz séptima ¿correcto? ¿cómo así? sacamos raíz séptima a ambos lados ¿se puede? sí sí se puede ahí está entonces aquí se va el 7 acá soco séptima séptima acá quedaría 7 por lo tanto quedaría x a la 7 igual al valor ¿de quién? de 7 ojo mira así como yo agregué en forma de multiplicación o sea un exponente también puedo sacar raíz me conviene sacar raíz séptima se va el 7 raíz séptima quedaría x a la 7 y recuerda que este exponente como que puede pasar como raíz por lo tanto x sería igual a la raíz séptima del valor de 7 finish esa sería la solución del problema número 8 entonces así marcaríamos la alternativa C pasamos a problema número 9 si el valor de x más 1 sobre x es igual a 5 hallar el valor de w igual a x por x cuarta más x cuadrado por x cubo más x sobre 4 x sexta bueno ¿cómo podríamos desarrollar este problema? de repente estarías pensando usar el dato ¿no? de x más 1 sobre x igual a 5 elevar al cuadrado quizá o elevar al cubo porque acá veo un cubo o elevar luego a la cuarta no el cuadrado etc pero no nada que verlo vamos a hacer de una manera muy sencilla voy a copiar nuevamente el w igual a la raíz que me están mostrando un numerador un denominador y vamos viendo cómo queda ¿cómo sí? yo podría simplificar ¿no? porque esto es x a la 1 y el x a la sexta directamente entonces voy a copiar el x cuarta más x cuadrado ojo que esta es una de las soluciones pueden haber otras también por x cubo más el valor de x sobre nos quedaría 4 por x a la si esto es 1 y esto es 6 se van a restar 1 pasa a restar al 6 y te quedaría 5 pero como esto es x quinta yo lo podría desdoblar ¿cómo sí? a mi conveniencia ya voy a copiar nuevamente el w el numerador el denominador que vendría a ser x cuarta más x cuadrado todo por el valor de x cubo más el valor de x y sobre 4 por el x quinta lo voy a desdoblar a mi conveniencia ¿cómo sí? o sea tengo un x cuarta y un x cubo yo lo podría reducir en un x cubo y en un x cuadrado ¿no? porque x cubo por x cuadrado te da x quinta ¿por qué lo reduje así? fácil yo lo podría agrupar este x cuarta más x cuadrado con el x al cubo y este x cubo más x lo agruparía con el x cuadrado se puede sí porque aquí hay una multiplicación entonces se puede agrupar de esta forma ¿ok? en este caso sí puedo hacer eso ahora tengo el x cuarta más x cuadrado pero agrupar con el x cuadrado si tú gustas puede haber separado en x y x cuarta por ejemplo también pero ¿por qué le he separado así? mira este es 4 y este es 3 un exponente podríamos decir consecutivo ¿no? una unidad mayor nada más si yo los divido al separar me va a quedar algo parecido como lo que me dan que es x más 1 sobre x vamos a verlo entonces yo tendría que b doble tendría a ser igual a la raíz de aquí ya hemos separado ¿no? x cuarta más x cuadrado sobre el valor de x cubo aquí lo podríamos plasmar x cuarta más x cuadrado sobre x cubo ahí está todo por estoy separando así la otra expresión que es x cubo más x sobre el valor de x cuadrado y no nos olvidemos el valor de por 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 acá el valor de 1 sobre el valor de 4 bueno que quedó al final ¿no? ahora ¿podríamos separar? sí fácil b doble vendría a ser igual a la raíz y por aquí nos podría quedar de esta forma mira ahí viene otro trucazo ¿no? como esta es una suma yo puedo separar de esta forma mira ahí está tipo culebrítico facilito ¿no? entonces ¿cómo me quedaría acá? x cuarta sobre x cubo más el x cuadrado sobre el x cubo eso me permite la suma separar paréntesis porque eso es un solo bloque el otro el mismo trucazo ¿no? x cubo sobre x cuadrado más el valor de x sobre x cuadrado y todo por el valor de 1 sobre 4 recuerda que eso está también dentro de la raíz por lo tanto nos quedaría ¿no? b doble que vendría a ser igual a la raíz de quién a ver por acá nos quedaría el valor de x cuarta entre x cubo que vendría a ser x ¿cierto? porque este 3 pasa a restar al 4 pues nos quedaría x a la 1 más x cuadrado y x cubo el 2 puede pasar a restar al 3 quedaría 1 sobre el valor de x a la que? a la 1 también ahí está nos quedaría 3 menos 2 ¿no? 1 así de fácil todo por ¿cuánto nos quedaría aquí? a bases iguales en una división recuerda también se restan los exponentes nos quedaría el 2 pasa a restar al 3 3 menos 2 1 ¿ok? y aquí igual el 1 pasa a restar al 2 también se puede si 1 sobre en este caso quedaría 2 menos 1 quedaría x a la 1 listo y todo por el valor de 1 cuarto y oh my god esto ya lo tengo ¿no? que es x más 1 sobre x esto también ya lo tengo mira fácil ¿no? ¿cuánto vendría a ser? 5 por lo tanto ¿cómo nos quedaría? entonces nos estaría quedando que w vendría a ser igual a la raíz veamos cómo nos queda por acá 5 esto es 5 por el valor de 5 y por el valor de 1 sobre 4 quedándonos así w que vendría a ser igual a la raíz de 5 por 5 nos quedaría 25 sobre 5 por 5 por 1 ¿no? 25 y sobre 4 por lo tanto w nos quedaría w sería igual w sería igual a la raíz separamos ¿no? raíz cuadrada de 25 sobre la raíz cuadrada de 4 finalmente w vendría a ser igual raíz cuadrada de 25 5 raíz cuadrada de 4 2 por lo tanto nuestra respuesta sería la letra c 5 medios ok antes de culminar este ejercicio te voy a dar un truco ¿cuál vendría a ser? por ejemplo si te hablan de x más 1 sobre x igual que en este caso por ejemplo fue 5 ¿no? supongamos que te hubieran pedido x cuadrado más 1 sobre x cuadrado ¿no? de repente ya lo sabes pero igual te hago recordar ¿qué pasa con x y 1 sobre x? mira a ver si yo los multiplico acá se va se va y queda 1 cuando sucede esto que estos dos elementos al multiplicarte queda 1 yo puedo hacer lo siguiente este número 5 fácilmente le debo al cuadrado y le quito 2 nada más sería 25 menos 2 nos quedaría 23 pero ¿qué pasaría si te pide a la cuarta? x cuarta más 1 sobre x cuarta ¿no? ¿cuánto sería? el resultado anterior lo arrastras lo elevas al cuadrado y le quitas 2 ¿qué pasaría si te piden a la octava? igual ¿no? ¿por qué a la octava? es que esto se va elevando al cuadrado al cuadrado queda cuarta al cuadrado de la cuarta queda octava el cuadrado de octava te queda 16 y así va entonces este resultado se arrastra también por acá 23 al cuadrado menos 2 lo elevas al cuadrado y le quitas 2 siempre le vamos quitando 2 cuando es una suma si fuera una resta le empezamos a sumar 2 eso es lo opuesto ¿no? si te dan una suma le restas 2 si te dan una resta le sumas 2 queda claro muy fácil ¿no? básico entonces siempre esto sucede cuando la multiplicación sea el valor de 1 ¿ok? no siempre nos dan x más 1 sobre x pero bueno el dato me hizo recordar este criterio y te lo estoy dando por si acaso pero claro no me conviene aplicar esto aquí puede ser que quizás se ha estado haciendo este método en este problema no quiere decir que esté mal también te va a salir pero hemos visto una vía mucho más sencilla ¿no? bien pasamos a un problema más que sería el número 10 hallar el residuo de 160x cuarta menos 24x cubo más 6x más 1 sobre o sea entre 2x más 1 bien nos piden el residuo o resto que es lo mismo primero vamos completando el polinomio de faltar algún término como por ejemplo aquí he copiado una pequeña línea que voy a separar el numerador y el denominador o dividendo y divisor que vendría a ser 160x a la cuarta y menos 24x al cubo y acá sucede algo que no está el x cuadrado entonces yo te sugiero acá rellenar con ceros le agregarías el 0x al cuadrado en el caso de que no esté algún término siempre rellénalo con 0 luego viene más 6x y más el valor de 1 ahí está hasta ahí y todo entre el valor de 2x más 1 bueno ese polinomio si está completo ¿no? ahora sí rellenando con ceros arriba está completo bueno abajo también estaba completo ¿no? ahora sí vamos a hacer uno de los métodos que puede ser el teorema del resto porque me pide ya el resto residuo o también el método de Ruffini o Horner queda claro pero yo sé que más fácil es el método de Ruffini debido que el grado del divisor es 1 entonces ¿cómo es Ruffini? fácil mira facilito para ti que quizás no lo conoce vas a copiar todos los coeficientes que veas ojo la variable no a x cuarta ni x cubo ni x cuadrado ni x ni x a la cero o sea que voy a copiar el valor de 160 luego el valor de 24 pero le antepone su signo también porque es negativo luego el 0 que hemos rellenado luego el 6 todos los coeficientes y también el término independiente que es coeficiente que vendría a ser el 1 ahora trazo una línea vertical voy a trazar una línea horizontal y por acá una bolita ¿ah? ¿qué va a ir una bolita? ahorita te digo que como el grado es 1 quiere decir que vas a separar de derecha e izquierda la cantidad de espacios dependiendo de cuánto es el grado pero en este caso es 1 entonces separamos un espacio y trazamos por acá la línea punteada de por sí como te pide el residuo tu respuesta se va a ubicar aquí esto vendría a ser el residuo y lo de acá vendría a ser ¿qué cosa? el co-ciente ojo que aquí se obtiene un co-ciente falso ¿por qué? porque acá hay un coeficiente diferente de 1 mira siempre este coeficiente que está al lado de x no se resalta y colócale algo que nunca te olvides ¿no? para que regreses al final como así acá le voy a colocar volveré volveré así de fácil ¿no? porque este 2 quiere decir que todos los coeficientes que te salgan aquí en este co-ciente falso hay que dividirlo entre 2 para que se vuelva un co-ciente verdadero ¿queda claro? no te olvides si esto es 3 lo divides a todos entre 3 si esto es 4 lo divides a todos entre 4 excepto el residuo no el residuo siempre es verdadero ¿queda claro? a él no lo toques solamente al co-ciente ¿queda claro? ahora sí ¿cómo se desarrolla? el 2x más 1 fácil este 2x más 1 siempre igual a lo a 0 sea lo que sea acá en el divisor ¿no? ojo estamos trabajando con grado 1 a grado 2 3 4 no va ¿queda claro? esto se aplica el método de Ruffini ¿y cuánto vendría a ser tu x? es fácil el 1 pasa a restar sería menos 1 y x valdría negativo 1 medio esta es la bolita entonces esto va acá negativo 1 medio ¿ok? ahora ¿cómo es el proceso de Ruffini? Ruffini solamente aplica dos métodos que en este caso dos operaciones multiplicar y sumar nada más solo multiplicas y sumas ¿cómo así? el 160 no hay con quien de alguna manera dividir por eso acá no se usa la división y por esa razón el 160 o otro número que te den solo se baja ¿queda claro? a partir de aquí empieza el proceso de multiplicar y sumar entonces multiplicamos 160 por menos 1 medio si te olvidaste puedes hacerlo aparte ¿no? menos 1 medio por 160 ¿ok? acá mitad 1 mitad 8 quedaría 80 ¿no? negativo esto va aquí negativo 80 ahora sumamos esta primera vertical suma ya multiplicaste ahora suma signos iguales bueno se suman y nos quedaría negativo ¿cuánto? negativo el valor de 4 y acá sería 10 ¿correcto? negativo 104 nuevamente se repite el proceso multiplicar y sumar multiplicarlo por menos 1 medio por acá menos 1 medio por menos 104 menos por menos más mitad 1 mitad 52 entonces por acá copiamos 52 ahora sí nos toca sumar 52 más 0 sigue siendo 52 se acabó repetimos el proceso 52 por menos 1 medio lo puedes hacer mentalmente yo sé que puedes ¿cuánto te quedaría? negativo 26 ¿cierto? ahora sí acá nos toca restar ya porque son signos opuestos más y menos yo te dije que se suman pero hablar de suma puede ser suma o resta queda claro en este caso nos quedaría negativo ¿qué? negativo 20 por negativo 1 medio nos quedaría menos por menos más y finalmente acá nos quedaría 10 ¿cierto? ahora sí sumamos falta la última suma 1 más 10 nos quedaría por lo tanto R sido el valor de 11 y nada más esa sería nuestra respuesta ¿no? por lo tanto nuestra respuesta alternativa a marcar sería la letra B pero supongamos que nos piden el cociente entonces no te van a decir hallar el cociente falso verdadero solamente te dicen hallar el cociente entonces recuerda que esta no es tu respuesta tendríamos que dividir ojo estoy hablando del cociente porque la respuesta ya es 11 ¿no? hay que dividir entre entre 2 a todos entre 2 entre 2 entre 2 no te olvides ahí le puse volveré ¿no? ¿y esto cuánto te queda? 80 aquí te queda negativo 52 y acá te queda 26 y acá te queda negativo 10 pero no lo puedes dejar así tiene que tener variable la variable colócalo de derecha a izquierda mire ese truco esto sería x0 x1 acá viene más el x a la 2 y acá el x a la 3 que se mantiene con su signo menos ¿qué vendría a ser esto? el llamado Q que es el cociente pero este es un cociente verdadero ¿queda claro? recuerda recuerda no nos quedamos con el Q falso sino con el Q verdadero que sería el cociente verdadero ahora otra cosa que te pidan ya el coeficiente principal del cociente que es 80 hallar el término independiente del cociente que es menos 10 hallar el coeficiente del término lineal se refiere a x que sería 26 aprendete eso que siempre viene coeficiente del término lineal 26 coeficiente del término cuadrático menos 52 no sea del cociente coeficiente del término cúbico 80 ahí es la suma de coeficiente del cociente sumas 80 menos 52 más 26 menos 10 y así ok pero aquí la respuesta recalco vendría a ser 11 muy bien ahora sí pasamos a otro ejercicio que sería el número 11 adiós